Por fin en Sálvame están moviendo hilos a favor de Rocío Carrasco ¿Cómo se nota que Jorge Javier está al timón? Tiene tanta seguridad en lo que cree y en el testimonio de Rocío que no va a parar hasta desenmascarar a toda esta gente que lleva años mintiendo y ahora van a por la Benito La hemeroteca no engaña y han puesto un super vídeo de Rosa que no tiene justificación ninguna Está claro que con el tiempo puedes cambiar de opinión pero los hechos son los hechos En 2005 fue la primera vez que Rosa se sentaba en un plató y desde entonces la hemeroteca le ha explotado en la cara La cantidad de contradicciones es brutal Rosa va en caída y sin paracaídas De momento ya vienen dos querellas ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Le quitarán el móvil como a la mosquera para que no la lie más? Rosa, Rosa, al final vas a beber de tu propio veneno Por Rocío y por la justicia